Un gran peleador, entonces, es la de ganar, ganar. Oye, si tú fueras el manager de Canelo, ¿tomarías la pelea ahora? ¿O qué esperarías? ¿Cuánto tiempo esperarías para poder tomarla? Yo creo que ellos tienen su forma de pensar y yo creo que no es el momento indicado. Vimos un Floyd Mayweather renovado, vimos un Floyd Mayweather que te tira y que te conecta a golpes bastante fuertes con unos reflejos impresionantes. Entonces, yo creo que no es ese momento indicado, pero vamos a dejar el beneficio de la duda para que el Canelo Álvarez, si quiere pelear con él, pues poderse las arreglar y hacer un buen trabajo. Oye, hablando un poquito de otro, de los que nos alcanzó, sobre todo Amner Mares conquista su tercera división en poco tiempo. ¿Qué sabor de boca te deja ese logo? Un buen sabor de boca porque sabemos que Amner Mares es un peleador que ha surgido, que ha peleado con lo mejor, que le ha ganado y que lo ha demostrado arriba del cuadrilátero que ahora en una pelea desde el noveno round, una pelea cerrada, yo lo tenía ganando por un punto, pero bueno, llega ese knockout. Un knockout que para mí en lo personal siento que el referee se precipita. Estaba respondiendo el once de León, pero bueno, yo creo que felicitar a Ander Mares por ese triunfo, ahora en una nueva división, y pienso que tiene tablas para seguir cosechando triunfos y conseguir triunfos en cuanto a ganar otro campeonato en diferente división. Entonces, yo creo que felicitarlo por este gran triunfo el día de hoy. Oye, Juan, mucha gente está en la mitad de Juan Pacquiao. Pacquiao comentaba ayer o ayer que andaba muy sacado, que usted está enojado, porque yo no sabía por qué te hubieras dejado de tanto dinero, también tampoco van a hacer aceptar, incluso pensar en dejar en la carrera. ¿Tú crees que lo has inventado? ¿Qué opinas de eso? ¿Tú crees que podría ir? Bueno, yo pienso, no sé, cada cabeza es un mundo, y si él cree que se tiene que ir, pues no sé, sabrá, ¿no? Yo creo que ya no tiene caso yo una quinta pelea con él, porque ya quedó demostrado y quedó claro quién es quién, ya lo pendiente se tiene y quitó, ahora si Bradley no quiere pelear con él, él sabe por qué, él sabe su situación, pero yo creo, yo lo estoy diciendo, y lo que estaba pendiente se finiquitó, así como debí de haber ganado prácticamente las cuatro peleas, la primera dio empate, la segunda una decisión dividida, que también fue una decisión polémica, la tercera aún más clara donde la ganamos, una decisión polémica que le dan a él por una decisión mayoritaria, en esta cuarta pelea, pues dejamos claro todo lo que había pasado en las tres anteriores. Y además dejaste, demostraste que no es por dinero, ¿no? O sea, dejaste ir mucho, mucho dinero. Así es, me ofrecieron, y yo creo que yo aquí primero es el honor y primero es el quedarme con ese sentimiento. Yo en lo personal, y no nada más en lo personal, sino también por la gente, la gente dejarla con ese sentimiento de haberle ganado al que tenían considerado mejor libra por libra, y yo quedarme con ese sentimiento para mí es grandioso para el resto de mis días y de mi vida. ¡Gracias!